Hola amigos, el día de hoy vamos a leer este bonito libro que se llama Pepenar Palabras. Son algunos nahuatlismos y el texto es de Nuria Gómez Benet y las ilustraciones de Fabricio Van den Broeck. Este libro es muy bonito porque nos enseña algunos de los nahuatlismos que usamos en el día a día. Comenzamos. Hay palabras muy bonitas que nos vienen de hace años, cuando todos les decían te mascales a los baños. Son palabras de los nahuas que pronuncian cada día las personas de la calle, tus amigos y mi tía. Cuando pides un chayote o un agua con popote, si te sale un buen chipote, del color del chapopote. Al partir un jitomate o pelearte con un cuate, o si amarras tu petate, con un lazo o un mecate. Usarás palabras nahuas al hacer un guacamole o también, si se te antoja, epazote en el pozole. Al nombrar al sopilote o peinarte de molote, si te espanta un tecolote o se forma un gran mitote. Si te encuentras un mayate, por en medio del zacate, que cargando ahí, en su ayate, lleva medio chocolate. Cuando habla tu tocayo, que parece chachalaca. Cuando andas chamagoso o visitas cuernavaca. Desde el nahuatl, podemos darle nombre al cacomistle, que anda muy apachurrado, porque le cayó el chahuizcle. Ir de compras en el tianguis o cargar a aquel escuincle. Acabar hechos pinole por hacerle al achichincle. Hacer salsa en molcajete, para echarle al guajolote, atrapar un tlaconete o volar un papalote. Apapacha a tu cenzontle, mira bien al ajolote. Y no pises con tu cacle, nunca el rabo de un coyote. Pepenar palabras bellas, se merece un huachinango. Por el gusto de decirlas, nos bailamos un huapango. ¿Qué palabras pepenaste? Y al final de este libro, nos pone alguna lista de más nahuatlismos. Bueno, espero que les haya gustado esta lectura del libro Pepenar palabras. De la colección piñata. Hasta la próxima lectura, amigos. Adiós. Adiós.